Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy... Bueno, pues como ya sabéis, la semana pasada estuve en Estocolmo ¿Y qué hice yo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pues compré chucherías Típicas de allí, rarunas Se me ocurrió comprar unos dulces suecos Y probarlos juntos Junto con Pedro Y os damos nuestra opinión Para... si vais ya sabéis que tenéis que comprar y que no Compré en... Presbyran Y en... Caramel Kungen Caramel Kungen Ah, Caramel Kungen El cielo es tan caramel congentado Los hemos puesto todos aquí Y vamos a ver qué tal saben los dulces suecos A ver, ¿qué quieres probar? Vamos a probar una especie de... que no se ve Pero es una especie de bola Que no huele a nada Y que parece que tiene azúcar Por fuera Y... Que vale Dura, ¿eh? Una, dos y... ¡Oña! ¡Ay, qué duro! Por favor, mi talento De vuelta ante mi diente ¡Ay! Ah, es caramelo ¡Ostras! Pero tú te lo has podido... Esto no es lo mismo ¿Eh? No Esto que tiene dentro Lleva... es que no sé, es como caramelo Con... no sé, azúcar glass Por fuera... ¿Eso es blando lo de dentro? Sí, es blando ¿Esto es caramelo? A ver, está bien Le gusta el sabor a caramelo Sabe de caramelo puro y duro de caramelo ¿Sabes? ¿Caramelo de fresa? Eh... Fósil blanco... De caramelo Ok Un bonboncito Un bonboncito como nosotros Vamos a probar una especie de bonbon Que parece un... ¿Cómo se llama estos de... Eh... Navidad ¿Canelor? No ¿Can... ¿Mantenado? ¿Un canelor rocher? No ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, chocolate! ¡Chocolate! Bueno, esto parece la estrella de la muerte también Bueno, sí Tiene... Como... No estoy adentro Mmm... Está muy bueno Vale A mí no me gusta el bonbonete A mí tampoco O sea, sí, sí, me gusta pero de... Avellanas no Pues... A mí... No ¿Esto sabe mogollona a avellana? ¡Mogollón mogollón! Sí, también Bueno, sí, es del mismo coño Un trozo de piedra rosa y negro Que vamos, supongo que sea fresa y regaliz, ¿no? Me da mucho asco el regaliz Podemos deducir por estos cadáveres que estamos probando que los suecos no invierten demasiado en diseño No Bueno, sí ¡Ay! Me gusta la textura ¡Oh, bueno! ¡Mmmmm! ¡Chicle! No, es como... Un regaliz De la nota No sé, no sé definirlo A mí me sabe de la... O sea, la textura es como chicle Y lo de arriba, no sé lo que diría que es Pero es que sabe a regaliz Mucho Pero ese es regaliz Sí Está bueno Pero no sé cómo definir la textura ¡Mmm! Como un chicle, tía Con un... A mí me sabe como un chicle Pero luego, pero luego se sabe Un boomer Sí Es bien, es bien ¡Chin, chin, chin! ¡Ja, ja, ja! 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 Esto, en fin, esto... ¡Ja, ja, ja! ¿Habrá que darle la forma de teta? ¡Ja, ja, ja! Tía, es un pezón Bueno, vamos a ello ¡Una, dos y...! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esponjita por dentro y fuera de chocolate Eso lo venden aquí, pero como osos, ¿no? Osos de chocolate En forma de oso ¡Mmm! ¡Mmm! Osito chocolate ¿Chocolate con leche? Pues fuera Y una textura... De esponja ¡De esponja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De esponja de chuchería ¡Mmm! ¡Me ha encantado! Me lo he comido antes y tú también ¡Ah, bien! Sí, me lo he comido ¡Mmm! ¡Compraros cecillas! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver a quién le vamos a escribir A ver, sal a la pizarra, Eva ¡Ja, ja, ja! En los huecos no se calienta demasiado la cabeza para diseñar colosinas para los niños A ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me encantan las texturas! ¡Me encantan! ¡Sí! ¡Buah! ¡Mira! ¿A ver si un poco? ¡Uy! ¡Qué sabor más raro! ¡Regaliz otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero es de regaliz Es como las alubias pequeñitas esas que hay, los chuplitos esos ¡Sí! La barrita de toffee ahí a tope Toffee puro y duro, funge O sea, esto para los ojos es un corazón Sí, ¿no? ¿Alguna más? ¡Ay, qué duro! Sabe igual Melocotón Es verdad Corazón de melocotón de toda la vida, de chucherías pero duro Es verdad Qué bueno, me encanta Corazón de melocotón duro Seguimos con las formas Que no son nada ¡Ah! ¡Hasta luego! Una base Coca-Cola ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¿Es chicle? ¿Sí? No, pero no se mastican ¿Sí? Se deslace Se deslace en la boca ¡Ay, mira! Está buenísimo Me encantan las chuches de cola A mí también ¡Mmm! ¡Buenísimo! Pero no es cierto, ¿eh? Formas que le indicaban Coca-Cola Compraros todas esas Bueno, si os gustan las chuches de cola Conguitos con... Con acné A ver Con anisitos ¡Coco! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! Nunca nada, nada, nada Cero, cero, cero Tampoco Ni me lo puedo comer Lleva chocolate, coco por dentro Y lo afuera son anisitos Anisitos de toda la vida De sabor anis Pero es un coco muy intenso Tenemos como la de Coca-Cola Pero roja y verde ¿Te prefieres esta o algo? No A ver ¡Mmm! Es lo mismo Manzana Espera Me gusta la chuches de manzana No Pero no hay manzana por dentro A ver, tomo ¡Mmm! Es como un palote también ¿Conoces palote? ¡Mmm! Es palote Ah, esta buena ¡Mmm! Pero esta buena también Mira, de esta lo cogí porque es que es súper bonito Tiene el color del Sakura Y pone Reisha Será una golosina de Es bombón Es bombón de cereza, quiero decir No lo sé Huele a chocolate con leche muy bueno No, como a chocolate ¡Mmm! Que bueno está, joder Pero es también de esos de Con almendra adentro O vellana Sí Yo diría que es avellana ¿Cómo está? Pero está buenísimo Y me lo voy a comer ya Sí, está bueno ¡Mmm! En serio Las formas Meteoritos, podríamos decir, ¿eh? Pues sí Es chocolate de nada O palado O palado ¡Ah! Todo es igual Tío ¿Qué es? Es lo mismo Mazapán Es como chocolate con Mazapán dentro Sí O sea, mazapán Qué asco Sí, es como Chocolate con Frutos secos ¿Sabes? ¿Qué pone? Loca Lonca Lonca A ver Ajá Regalí puro, ¿no? Regalí Qué asco No, a mí me gusta ¿Todo regalí? En serio Las formas de los caramelos huecos son horrorosas En serio, mira O sea, es la nada Es como nada Es blanco con Con rosa A ver Es un caramelo, ¿verdad? Es un caramelo Es dulísimo Es caramelo A ver Ay, qué asco Es un caramelo de menta Mentolado No sé, no, no me gusta Sabe a cloro... Es un caramelo de clorofila A ver Uy Ay Es caramelo también Ah, las puede morder ¡Aaah! Ja, 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 ja Es como el que te trae con mi hambre Es un caramelo de pereza Uy No, me parece que ya las petacetas, pero no Ja, 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 ja Igual algo me ha hecho clax Es invidiente de ahí Ja, ja, ja Y dale con los fósiles En serio Qué aburridos son los dulces suecos No Es que es duro No puedo No puedo Ah, es un caramelo Muy duro de limón Ja, ja, ja Sabe como a sus Vaya Mira la textura súper, me encantan sus En serio, mirad esto O sea, alguien hace dulces y dice Voy a hacerlo en cuadraditos y a la mierda Esta bueno, pero es que le ponen tofe a todo Mira, esto es chocolate y tofu 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 Ja, ja, ja Ja, 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 ja Chocolate y 15 Ja, ja, ja Chocolate y tofe Ja, 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 ja Ja, 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 ja No sabe a nada A que tú sabes A nada Uy No, este sabe un poco a manzana Muy ligeramente, muy a lo lejos Este se lo ha de hacer, ese es regaliz No sabe a nada Sí que tiene un regustillo de regaliz Pero no me ha gustado Y ahora nos toca comernos una pastilla de jabón Mao Han Blocks Mao Man Exacto ¿Qué habrá aquí dentro? Tengo curiosidad Uy, si hay varios osugus Claro, por eso son blocks Mira, son como blocks Osugus Como una piedra Este es un osugus normal Versión cabalgata de Reyes Resumen de los dos de osugus ¿Qué te han parecido? Pues me ha parecido que no tienen forma alguna Que les gusta demasiado la regaliz y el caramelo Y no sé Que se les podría desmerar un poquito más, ¿no? En hacerlos más bonitos y más sabrosos Yo también creo que las formas de los dulces suecos me han llamado muchísimo la atención Porque vas a cualquier tienda de estas donde compras las chucherías a peso En España por lo menos Y es que hay un montón de variedad de formas Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado nuestra pequeña incursión en el mundo de los dulces suecos Si habéis probado alguno dejadlo aquí abajo en los comentarios Y si vais a ir a Suecia Tened en cuenta nuestra opinión Y nos dejáis luego un comentario aquí abajo con la vuestra Yo no voy a comprar ninguna chuchería si va a Estocolmo, vamos Con todos mis respetos Bueno que Suecia es un país muy bonito Pero que oye, nuestra opinión es que sus golosinas No son... Que no valen Con todos mis respetos Que nos han parecido un poco aburridas las golosinas suecas No te vayas sin darle a like, barra comentar, barra compartir Y acuérdate de la campanita Por favor, dale a la campanita Y nosotros nos vemos próximamente en otro vídeo No me faltéis, eh ¡Ea! Pues ya he comido Ya he comido